Desde hace dos años, los hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han tenido que lidiar con una complicada situación en casa tras la polémica portada de la revista Lecturas en la que dieron a su padre con otra mujer que no era su madre. Tras eso, la separación se convirtió en un hecho, pero no ha sido hasta finales del año pasado cuando ambos han firmado el divorcio. Entre los cuatro hijos del matrimonio fallido, Pablo Urdangarín se ha llevado a la palma, y es que el joven conquistaba los medios por la manera tan respetuosa que tuvo la hora de enfrentarse a esta nueva crisis en su familia, y desde entonces ha sido el que más ha dado la cara por ellos públicamente. Este fin de semana, Victoria Federica ha decidido ir a ver jugar a su primo, quien está muy centrado en el deporte. Demostrando la estrecha relación que tienen, ambos han disfrutado muchísimo de su compañía.